Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué edad tiene él? 21 años, ¿cómo se llama? Wilmer Wilfredo ¿Y él tiene zapatos? No le gusta poner zapatos, solo se mantiene así ¿Solo se mantiene así? Sí, solo se mantiene así ¿Y ropita tiene? ¿Cuál es su nombre amigo? Yo me llamo Federico Ernesto Ramírez Rojas ¿Usted es el papá de él? Sí, soy el papá del muchacho Cuéntanos un poquito la historia de él Pues la verdad es que mi papá cuando nació Pues él ya casi tiene 21 años Va a cumplir los 21 años aquí el 22 de marzo del mes entrando Y él pues con ese estado que tiene No camina y no habla Y no puede hacer unas cositas así Pues nada de sus necesidades pues todo La orina pues ahí me hizo su pantalón Entonces cuando era chiquito Él pues cuando nació, nació normal Pero el problema pues Se infectó la enfermedad de él Lo que es tospirina Entonces tal vez es por él que se quedó así pues Pero yo traté la manera de llevarle en Punta Bien Entonces yo trabajé tres años en Punta Bien En la ciudad de Quetzaltenanga con él ¿Qué le dijeron? Pero no le di, casi no hay resultados me dijeron No tiene solución No tiene solución No tiene solución por ti Mejor ya Él tiene un daño cerebral, tengo entendido Sí, sí, entonces le llevé con un doctor ahí mismo En un hospital La Democracia en Quetzaltenanga Y traté la manera de, de curarla ahí ves De verle qué es lo que tiene Entonces sacamos un examen de su cabeza Y ya cuando salió el resultado de su cabeza ves Quiere el cerebro es pequeño Entonces el problema es lo que está pasando Por la situación de esa Entonces la sangre no llega a circular en sus pies Por eso no camina dice Pero yo traté la manera de que unas medicinas Pues a él Al final de cuentas no caminó nada Entonces ya por el dinero Entonces ahí lo dejé Entonces ahí se mantiene así En la casa Ya no tiene solución Muy bien ¿Me repite el nombre? Wilmer Wilfred Wilmer La forma en que él se mueve de un lugar a otro ¿Cómo es? ¿Le puedes decir a él? Sí ¿Él sale a caminar? Sí, sí ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A usted le alcanzó una bebida por eso caminó por allá Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.